Pero de camino, les preguntaba yo a mis invitados, ¿qué María que ha hecho en tu vida o por ti, cómo es tu relación con ella? Y Paco me dice algo muy bello, porque aparte tu abuelito se acaba de ir, se acaba de adelantar. Sí, sí, sí. Cuéntanos Paco. Sí, básicamente, y es algo que quiero comentar con todas las personas que nos están escuchando. Hace dos semanas falleció mi abuelo materno. Es una familia bastante unida, bastante grande, donde convivimos con mucho cariño. A mi abuelito hace dos semanas lo despedimos, fue llamado a la casa del padre. Y yo precisamente le platicaba ahorita a Lupita y a Adriana que me puse a reflexionar después cuál había sido el mayor legado que me había dejado mi abuelo. Y entre otras enseñanzas, descubrí que uno de los legados más importantes había sido precisamente lo mariano. Y empecé yo a preguntarme, ¿pero por qué no lo mariano? ¿De dónde o qué? Y continuamente a mí y a otro tío nos tocaba acostar a mi abuelito. Y mi abuelito siempre de la sala oraba un poco frente a la Virgen de Guadalupe. Luego iba a su cuarto y antes de acostarse se volvía a persinar e incluso tú tenías que hacer una pausa. Él no te dejaba que lo movieras hasta que terminara de hacer su oración. Entonces también fue algo que yo sentí en el corazón cuando mi abuelo ya estaba muy enfermo. Yo pensaba que qué gusto seguramente le dará a mi abuelito ir a encontrarse con la Virgen de Guadalupe a la que todos los días le ha rezado. E incluso mi novia Anaí, porque ella también lo llegó a ver, decía, ¿sabes cómo me imagino a tu abuelito? Me lo imagino como esa imagen donde la Virgen está abrazando al Papa Juan Pablo II y yo me imagino que tu abuelito está de la misma forma como el Papa, abrazado por la Virgen. Ay, sí, qué hermosa pintura, me encanta. Pues qué bonito y qué motivador saber que en la familia transmitimos nuestros valores, transmitimos la fe en familia. Y qué bonito hacerlo así, un abuelito agradecido que se deja ayudar con humildad y que les pedía respeto para el Patrón, ¿verdad? Para nuestra Madre del Cielo, respeto. A ver, estoy en la oración. Y ustedes qué bonito ser testigos de ello. Sí, y esa es una gran oportunidad que creo que tenemos todas las personas. Es decir, si yo quiero que mi hijo o mi familia sea más de mayores valores, tener un mejor país o demás, pues eso se demuestra con acción. Mi abuelito lo demostraba persinándose y llorando en las noches y en las mañanas. Pero creo que a nosotros nos toca en la actualidad. Precisamente si hay un encuentro el 13 de mayo, pues me toca ir y tratar de invitar a mi familia. Y si mi familia no quiere ir, pues me voy y pido por ellos. Pero es algo que a nosotros nos toca. Y incluso yo creo que mi abuelo apenas se está dando cuenta de que él también cuando hacía eso estaba dejando una huella para nosotros. Una huella imborrable. Qué belleza. Aparte si hay indulgencia plenaria, tienen que saber ustedes, amigos, que si tienen familiares que han muerto, pueden ir, ganar la indulgencia con las condiciones debidas y aplicarla a ellos. O sea, si tenían purgatorio van a salir así. Y eso es precioso poderles hacer un regalo espiritual tan valioso que podemos hacerlo justamente este 13 de mayo en el Santuario de los Mártires. Y miren, otra razón por la que muchos de nosotros, aunque no hayamos tenido fe, aunque no nos hayan educado en la fe, aunque algunos incluso no nos bautizaron, que la gran mayoría sí, por gloria de Dios, ¿verdad? De nuestro país así es. Uno de los momentos en que más buscamos la ayuda del cielo es ante la enfermedad, ante las situaciones límites. Cuando nos dicen tienes una enfermedad incurable, terminal o crónica, y son momentos en que dices necesito de Dios, no puedo seguir así. Y a ti te pasó de alguna manera, Adriana. De pronto tienes un diagnóstico muy fuerte. Cuéntanos. Sí, pues bueno, hace ya un año, el año pasado, pues viví esa experiencia en el mes de enero, iniciando el año. Este, pues me trataba un tumor. Y pues bueno, yo cuando supe eso dije, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí se acabó. Pero yo estaba tranquila en ese aspecto, como que lo que había vivido, pues lo había vivido en familia y bien. Y bien, entonces yo le eché, la verdad yo decía como que no lo creía. Duré como una semana para digerirlo. Y bueno, yo dije, echarle todas las ganas y bueno, y para mí pues imagínate si te damos quimio, te damos radiación. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Y pues bueno, pues le eché todas las ganas. Yo muy optimista. La verdad me tocaron muy buenos doctores también, como es tú, en manos de Dios. Yo pedía mucho. Tuve muy buenos médicos, que les agradezco. Y pues bueno, tuve un año con un optimismo que yo quiera también transmitir en la familia, pues con fuerza, ¿no? Entonces ellos me veían bien, ellos estaban bien. Entonces, y bueno, yo, obviamente, y Mariana, pues yo siempre he sido muy guadalupana y pues bueno, yo le dije, Virgen de Guadalupe, pues ahí intercede por mí. Y pues bueno, este, rezamos obviamente pues el rosario y pues les agradezco a mí, y digo, y muchas familias se hicieron cada en la oración, que les agradezco. Y pues bueno, salí adelante, se desintegró el tumor, y pues bueno, mi primera visita, yo le dije a la Virgen de Guadalupe, yo voy a la villa, mi primera misa, pidas de ti. Y pues bueno, tuve la oportunidad de ir al Tepeyac, fue mi primer viaje. Iba con muletas y todo eso, pero fui, fui. Y pues bueno, aquí estoy, al 100%, como dice el padre Tomás, ya estás lista. Y entonces yo le digo, yo siempre he sido Mariana, mi papá, a mí, este, mi papá siempre traía en la cartera una Virgen, nunca me lo dijo así de, a ver, no. Es algo que como tú dices, dobi, y yo, y yo en mi cartera, trajo a mi Virgen de Guadalupe, como mi papá la traía siempre, ¿no? Qué maravilla. Era muy bien, entonces yo, pues yo digo, así, como esto es la enfermedad, te hace mover, te mueve, como diciendo, Dios quiere algo de mí, y toda estoy aquí es porque todavía quiere algo de mí. Así es. Bendito Dios, para servirle y ahora para invitar a todos. Y pues vámonos, vámonos el sábado. Ya saben, es un sábado, de este sábado noche, sábado 13 de mayo, a estar con todo, diciéndole a la Virgen, gracias mamá, porque tanto nos quieres, porque estás al pendiente de nosotros. Queremos que tu inmaculado corazón triunfe, queremos que este mundo cambie, que sea un mundo de amor, no de odio, de división, de guerra, de pleitos, no, no, queremos que triunfe el inmaculado corazón de María. Dice una frase muy linda, quien pone todo en las manos de Dios, verá las manos de Dios en todo.